Mi nombre es Junior Padilla, tengo 28 años. Bueno, de Jocoro pienso que es una institución muy seria. Desde que el presidente nos habló, Leonel Hernández, me gustó el proyecto que tenían, donde iban a formar una base de muy buenos jugadores para poder pelear un título. Y eso me llamó la atención y decidí aceptar la oferta que me hicieron. Bueno, a la afición decía que vamos a entregar nuestro mayor esfuerzo, ellos lo podrán anotar en cada partido y esperando entregarnos al máximo para poder llevar a Jocoro donde se merece, que es clasificar una línea y pelear un título. Mi nombre es Arnoldo Hernández, tengo 25 años. Pues, ¿qué piensas Jocoro? La verdad que agradecido con la institución por la oportunidad que nos está dando y vamos con la mayor ilusión de hacer bien las cosas. ¿Qué prometo a la afición de Jocoro? La verdad, a él le prometo mucha entrega, nada partido, pelea al máximo, tratar de clasificar a la lucha y qué bonito sería llegar a una final y poder ganar esa alegría a la afición. Y del equipo Jocoro, pues yo pienso que es un muy bonito proyecto, un buen equipo. Me han hablado muy bien de él y creo que desde que me hicieron la propuesta, creo que por ahí les dije que iba a pensarlo, pero luego me hicieron el proyecto que tenían y por ende terminé aceptando y para mí es un placer y un honor formar parte del equipo. Y pues a la afición les prometo, primero Dios, hacer muchos goles para el bienestar del equipo y pues la entrega y la lucha siempre la van a tener y creo que confiemos.